Estamos de vuelta en el Palacio de la Cultura y la Comunicación en vivo por zona 3 en el 91.5 de FM. Soy Daniel Sandoval, está conmigo Diego Hernández como todos los sábados, con el vino en la mesa, pero hoy tenemos 6 botellas, 3 botellas para quien participe por las líneas de siempre, que es el WhatsApp, el teléfono y el Facebook en One Radio México, pero también para quien llegue a este Diángel aquí a Palco y nos diga que ya donaron y le vamos a regalar cortesía de Casa Madero una botella. Son 3 botellas para las 3 primeras personas que lleguen y con mucho gusto les estaremos obsequiando estos vinos. Los vinos no están aquí, obviamente los van a recoger allá en Promomedios en la semana, a los ganadores ya les diremos a dónde y a qué hora. Bueno, pues estamos en este día especial Diego, esto es el Diángel 2016 y yo quisiera que tú también te invitaras a la gente a que participara en este proyecto. Así es, es muy importante en este día tan especial, el Día del Niño, compartir con los niños que padecen cáncer, porque como ya lo decías tú, 70% de los cánceres se pueden curar si se detecta a tiempo, se registran 7500 casos de niños con cáncer en nuestro país y solo 60% recibe tratamiento. Con el hospital Mi Gran Esperanza definitivamente serán muchos más los niños que podrán ser atendidos y mejorar sus condiciones de vida para que puedan ellos también tener una sonrisa. Si todos fuimos felices de pequeños, pues podemos compartir donando para que muchos más niños sean felices a través de esa gran iniciativa. Así es, si usted puede donar llamando al teléfono que le voy a dar a continuación es desde 100 pesos al mes mediante una llamada telefónica 3640, 4050, 3640, 4050 o en la página www.futurosincancer.org o acudiendo a una tienda Oxxo, usted dice que quiere donar para Diángel y comprometerse a ser un arcángel de la esperanza donando 100 pesos al mes a partir de hoy para que el hospital Mi Esperanza, que ya es casi una realidad, pues se convierta en eso, ¿no? Ese sueño sea una realidad y estamos a muy poco de lograrlo con la ayuda de todos ustedes. Bueno, pues fíjese que aparte de todo, aquí en el Palacio de la Cultura y la Comunicación usted puede traer a sus hijos como es 30 de abril, es el Día del Niño, aquí hay una verbena infantil bastante grande, hay hasta una Rueda de la Fortuna, hay juegos para los niños, hay lucha libre, aparte también eventos en vivo, aquí en el Foro Sidralaga, que también, y dicho sea de paso, es extraordinario ese foro, esta ciudad merecía un lugar como este, realmente yo no había venido nunca, Diego, y estoy impactado con lo que es este Palacio de la Cultura y la Comunicación. Y aquí nos puede usted venir a visitar, nos puede saludar, aquí tenemos una salita, nos daría mucho gusto recibirlos, para que venga a compartir con nosotros de esta gran fiesta en este Diángel 2016. Y ahora vamos al tema, Diego, el tema de hoy que es muy interesante, que tiene que ver también con la cultura del vino, y ya vamos un poquito más para acá, con la historia. Sí, ya nos vamos un poco más hacia acá, más hacia la época actual, en lo que se conocía como la etapa moderna del vino, en la que, bueno, la revolución de las grandes bodegas de Argentina, Chile, España, Italia, se convertía en una etapa no solo de producción de vino, sino también ya como tal de cultura, en la que se nos incluye el enoturismo y las otras alternativas relacionadas con el vino. Desde la relación directa con el maridaje, es decir, ya estructurarlo, el aprender del vino, en el que no solamente estaba el vino ahí, sino había educación, en la etapa en la que profesiones como la del sommelier pasaron de ser oficios a verdaderamente una profesión en la que ya había estudios, ya había certificaciones, incluso competencias, en las cuales se demostraban los conocimientos en el tema. Es decir, ya se iba documentando y se iba estructurando de una forma más establecida. Eso fue a partir de hace 100 años aproximadamente, de 1900, que se iniciaron las primeras instituciones relacionadas con el vino. Eso es definitivamente el segundo gran paso que tuvo después de tantos años de estar presente en la humanidad, porque, bueno, fue en un momento en el que se establece como una institución el vino, ¿no? Como instituciones, como una cultura educativa, no únicamente de consumo. Entonces, a partir de ese momento se inicia y se empieza a ver al vino de otra forma, una forma en la que podemos aprender de él y posteriormente podemos disfrutarlo. Ya, si lo traducimos a una etapa mucho más actual, pues incluiremos temas en los que ya el tema del vino y la salud es un factor indispensable en la salud humana, ¿no? Pero eso ya es mucho más moderno. Entonces, estamos en esa etapa que se conocía como la etapa moderna, en la que el vino toma una orientación educativa, se aprende de vino, se establecen instituciones relacionadas al tema, las universidades ya empiezan a formar temas relacionados con el vino y las personas que se dedicaban empiezan ya a ser profesionales, ¿no? Eso pasa a partir de 1900 aproximadamente hasta lo que conocemos hoy en día, hasta hace aproximadamente 20 años, ¿no? La etapa final fue en 1990 aproximadamente, que fue cuando inicia la nueva etapa del vino que será de la cual ya hablaremos en el siguiente bloque, ¿no? Entonces, en esta etapa se desarrollan grandes bodegas, se establece no la producción de vino porque obviamente ya existía desde 500 años atrás muchas bodegas que hoy siguen en operación, sino una nueva etapa del vino, en la que la modernidad y la revolución industrial se relaciona con el vino y se van estandarizando procesos, inocuidad, una producción establecida en la que no únicamente se requiere la mano humana, sino también se requiere la mano de la modernidad y de la tecnología, ¿no? Donde la producción del vino es mucho más tecnológica, estandarizada e inocua. Así es, pues ya está oliendo muy rico la comida, aquí tenemos hambre. Si usted quiere venir a pasarse el día, en este día del niño, traer a sus hijos, a toda su familia, pues aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay comida, ya está oliendo delicioso toda la comida que tenemos aquí. Usted puede venir a comer, puede venir a que sus hijos se suban a los juegos que hay. Hay inflables, está una rueda de la fortuna, hay varias, varias atracciones para los niños. Tenemos un ring de lucha libre también, hay unos luchadores ahí que estarán todo el día. Y aparte de la comida, tenemos un elenco también en el foro Sidralaga. Van a estar los guapayazos, estará más tarde Alejandra Orozco, ganadora de La Voz México. Estarán algunas más estrellas participando en este Dianja del 2016, en el que usted tiene que convertirse el día de hoy en un arcángel de esperanza, para que sea una realidad el Hospital Mi Esperanza, que atenderá a nuestros niños con cáncer de una manera, créame, de primer nivel. Hablando en términos médicos, en términos tecnológicos y en términos humanos. Realmente un esfuerzo sensacional que se está haciendo con este Hospital Mi Esperanza. Y usted puede decir orgullosamente que participó en esta construcción de este hospital. ¿A dónde puede usted llamar y donar desde 100 pesos al mes a partir de hoy? Al 3640, 4050, metiéndose a la página www.futurosincancer.org o en las tiendas Oxxo, también ahí puede participar. Y le recuerdo que puede llevarse una botella de vino de Casa Madero, si llama por teléfono a las líneas de siempre para participar con su nombre. Al 3122-4200 y 3122-4266. Pero no solo eso, también si nos vienen a saludar, si nos visitan aquí en Palco, en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, tenemos otras tres botellas para quien venga a saludar, venga a sentarse con nosotros, a platicar y conocer este espacio y disfrutar del día ángel. Así es, y también para que donen, eh, de 100 pesos al mes. No es nada, de verdad que lo gastamos en cualquier cosa y qué mejor que ayudar. Qué mejor que tener, Diego, la cultura del vino, esa relación que voy a hacer ahora es muy importante. Muchos países tienen la cultura del vino, pero también muchos países de muchas partes de Latinoamérica y de Europa tienen la costumbre y la cultura de la donación, de la aportación que en México desde hace muy poco tiempo lo estamos teniendo. Y esta es la oportunidad que tenemos ahora para convertirnos también en un país de primer nivel en ese sentido del altruismo, de la donación, de tener esa cultura de la aportación para quien más lo necesita. Qué bueno que la gente esté llegando en gran cantidad, le digo, eh, aquí a Palco para que usted también se venga y participe de esta gran fiesta, de este gran esfuerzo que hacen en este día ángel 2016. Varios medios están aquí, está nuestra Estación Hermana Fiesta Mexicana, también nosotros, por supuesto, estaremos todo el día en el 91.5 de FM, presencia del Grupo Promo Medios, Radio Mujer, en fin, todos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más a esto que es Wine and Spirits Radio.